Nos encontramos en la muestra fotográfica a cargo del profesor Halston Giraldo, docente de la materia iluminación de estudio. Muy buenas noches profesor. Buenas noches Alejandra y a todos los que nos están viendo esta noche. Por favor coméntanos acerca de esta muestra fotográfica, cuál es el objetivo principal de esta muestra. El objetivo principal de la muestra consiste en que los estudiantes tengan un espacio donde puedan mostrar sus ejercicios o los ejercicios que han desarrollado a lo largo de la materia durante el semestre para poder visibilizar las competencias adquiridas en todo lo que tiene que ver con iluminación, no solamente para imagen fotográfica sino para video y para cine. La temática que se maneja para esta fotografía, cuál es? Tanto como una temática no quisimos manejar, la verdad es una propuesta libre, como pueden ver en la exposición hay fotografías de diversas clases, el único componente o la única regla era que fuesen fotografías desarrolladas en estudio, que la iluminación fuera completamente artificial, ese era como el principal objetivo. Y la proyección a futuro al nivel de la carrera de medios sobre esta exposición, frente a los estudiantes, cuál es? Pues la verdad queremos institucionalizar este tipo de espacios y que se mantengan en el tiempo para generar que los alumnos tengan espacios de circulación y de muestra, no solamente hasta que salgan profesionales o hasta que tengan una exposición completa montada puedan ir a salir y exhibir su trabajo, sino que vayan entendiendo un poco cómo es la dinámica. Por ejemplo, no solamente es la toma de la imagen y la construcción de la imagen, sino ya el proceso de impresión. Es algo también muy importante que los chicos se van dando cuenta en este proceso, entonces no es solamente desde que piensas la imagen, sino hasta dónde la vas a llevar o cómo la vas a exhibir.